Bienvenidos a otra edición de The Rock Show en Radioactiva, el musical, el programa de televisión, The Rock Show TV, con las estrellas más grandes del rock and roll en Colombia, desde Medellín, Juanqués. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a The Rock Show, aquí estoy con ustedes, desde Santa Elena, Antioquia, Vereda Maso, Conceta, Sector El Salado, firme para hablar de rock and roll. Perfecto, Julio César Escobar, insignia del rock colombiano. Bueno, lo acepto. Camilo Ramírez, la juventud hecha rock and roll. Uy, me gusta ese tono para decir juventud, el tono AM para hablar de la juventud. Ese es uno de esos títulos que le daban a uno como el del himno, el tercer himno más bonito del mundo, que nadie que sabe dónde salió, pero se lo ponen a uno. Segundo, entonces. ¿Dónde fue el concurso? No, nunca se hizo, eso le dijeron los chilenos, a los argentinos, a los franceses, nunca se hizo. No se engañan a todos. Todos son número dos y los franceses son número uno. Ya listo, sale. Ya listo, sale papitura. Traemos hoy un tema, también traeremos nuestro coleccionista de canciones, nuestro maldito Millennial, traeremos muchas cosas para esta edición y obviamente vamos a tener nuestro tema central. Pero antes quiero agradecerles a todos los que se han conectado con nosotros, creo que sí, a toda nuestra distinguida teleaudiencia, videoaudiencia, podcastaudiencia. ¿Cómo se dice acá en YouTube audiencia? ¿Divers? Diga clientela. ¿Usted es el que sale en televisión? Eso, eso. Suscriptores. Suscríbanse. Aquí ven la campanita, claro que sí. Todos los juvenales de este programa. Juvenal es una palabra muy vieja, ¿sí, verdad? Sí. Es pesado porque es un nombre. Tiene canas en la barba y ya paila. Y en otras partes. Vamos a arrancar con el tema para el día de hoy y vamos a traer a Nirvana, el Nevermind, la importancia del Nevermind. Juanito, desde Medellín. No, pues aquí podría extenderme yo un montón. Yo soy uno de los afectados por ese álbum, ¿no? Claro. No, el universo musical cambió totalmente. Yo manejo una teoría que se las voy a explicar rápidamente sin demeritar el trabajo del Curco, ¿no? El Curco, ¿no? Si dice el Curco, déjalo ir. Si dice el Curco, déjalo ir de una vez. El Curco fue un tipo muy inteligente y el Curco y toda esa generación que arrancaba o que, aunque esto venía como desde el 88, pero reventó por ahí en el 90, 90, ¿no? Hay un tema muy interesante y es que toda una generación ya estaba cansada de escuchar la música que veían los tíos, los papás y los hermanos mayores. Entonces, eso tiene mucho que ver con el rock and roll. Lo que hizo Nirvana es muy rock and roll. Hay que aceptarlo. Claro. Porque el rock and roll siempre ha sido trasgresor y ha sido contestatario y ha sido diferente a lo que veían nuestros papás y nuestros mayores. Fue lo que hicieron todos los de esa generación, cansados ya de ese hard rock que venía de caída porque las bandas se canibalizaron. Y era una cosa de... Empezaba a hacer lo mismo. Empezaba a hacer lo mismo. Y es que... Veinte bandas y valían la pena dos o tres nomás, para decir la verdad. Pero fíjese que lo mismo pasó en su momento, Juan, también con el grunge. Aparece, efectivamente explotan en el 91 con el Nevermind, pero cuatro años después estamos llenos de bandas de grunge, unas flojísimas y los sobrevivientes reales del género fueron muy poquitos. 91 fue un año muy chévere para el rock alternativo porque sale el Nevermind, sale el Ten de Pearl Jam en el mismo año. Entonces teníamos unos discos buenísimos, pero era lo que usted estaba diciendo, la rebelión de lo que venía. Entonces veníamos de ver a estos manes todos, David Lee Ross, súper cool, súper pinta. Improducidos todos, ¿no? Llenos de pintura, así como Camilo cuando estaba acá arreglándose para salir al aire. A ver a unos manes en... Claro, a ver a unos manes con camiseta de cuadros malo, vestido malo, arreglados. Ahí hay un punto de quiebre muy importante que tiene que ver con la ejecución del instrumento. En los 70s y 80s se vio mucho virtuosismo y el guitarrista con más técnica y más tapping y el más rápido. Ya estos pelados estaban mamados de eso. Entonces, ¿qué hizo el Curco? El Curco le metió... Yo siempre he dicho que Nirvana es una banda que está más cercana al punk que al rock. Sí, sí. Porque volvió a la simpleza del punk. O sea, tres músicos en una banda, cuatro acordes y sin solos de guitarra. Y eso fue lo que los pelados oyeron y se enamoraron de esa vaina. Entonces el Curco fue muy inteligente porque les dije, ustedes están mamados de esto, pues yo les ofrezco esto. Y además no necesitan echarse colorete para ser rock stars. Camilo. Y además de todo ese talento, porque el tipo sí era muy talentoso, pues esa fórmula fue mágica y funcionó y enamoró a toda una generación. Muchos dicen que no es tan talentoso, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar más adelante, que finalmente es... El man se robó, él mismo lo decía, ¿no? Que se robó la idea de Pixis, que era como melódico, rápido, melódico, no sé qué. O, por ejemplo, ¿no les parece que Smash Like Team Spirit de momento se acerca mucho al riff de More Than a Feeling? Sí. La entrada del coro del... Sí, claro, es muy parecida. Es muy parecida. Ah, ¿de Boston? Sí. Yo estaba pensando en la de Xtreme. No, 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 la clásica. No, porque es More Than Words. Ah, es que es More Than Words. Por eso es que no le he pegado. ¿Sabe a quién le preguntaron, Julio? A Tom Schultz de Boston. Yo leí la entrevista, yo la leí y le preguntan por ese parecido y él dice, la mejor manera de halago es la copia, pero a mí no me parece una copia. Si el hombre sacó la idea para su canción de la mía, me parece maravilloso, pero es muy parecido ahí, ¿verdad? Es una progresión de acordes que puede ser similar, los mismos, pero usados de otra forma u otra velocidad. A mí ya me perdieron ahí la progresión de acordes. Sí, sí, sí. Yo siento que obviamente el disco es muy importante, Never Minded, es muy importante, pero no es la exploración del grunge que finalmente desata un movimiento, desata una moda. Ok. Finalmente el movimiento ya estaba pasando en Seattle y teníamos bandas previas que habían hecho ejercicios de grunge y el mismo ejercicio de simplificar la música, como lo decía Juanito, pero encontramos el dulce que finalmente sí se aplica en la música comercial creando estrellas pop, creando boy bands, creando figuras de la música. Y es el, tienes una gente más cercana que tiene música fácil de digerir, que tiene una música fácil de entender en medio de todo y lo pones donde tienes que ponerlo, lo mueves donde tienes que moverlo y generas un fenómeno. Sí, pero finalmente tampoco el corco, como dice Julio, como dice Juanito. A mí no me culpe de eso. Ese man tampoco quería hacer ese tipo de cosas, él lo quería hacer. ¿Será que sí? ¿O puede ser un falso personaje? ¿Será? ¿Será que es esta pose? Pero bueno, finalmente a Juan sí le rayó un poco cuando apareció este man y cuando apareció este movimiento, porque él venía feliz con sus bandas ochenteras y con sus glam y con sus guitarras, ¿no? Súmele, por ejemplo, todo lo que estaba pasando también en el 91, que a la gente se le olvida, por ejemplo, que fue un año importantísimo para Mr. Big, que tuvo también año álbum en el 91. El Actun Baby de U2 también sale en el 91. Y el mismo día que salió el Nevermind de Nirvana sale Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers, que a mí me parece que es un disco el berraco. Pero si yo le pregunto a usted hoy, ¿pa una tienda y tiene plata para uno de los dos? ¿Para el Nevermind o para el Blood Sugar Sex Magic? Independientemente del impacto en la historia, ¿cuál de los dos se compra? Tato. El que me lo dé con cerveza. Es que yo lo compro al bube. Cami. Yo creo que el Blood Sugar Sex Magic. Yo podría inclinarme al Blood Sugar Sex Magic. Juan. El de los Chili Peppers. Listo. Y a partir de eso se puede deducir fácilmente que es por edad. Volviendo a mi teoría, de lo que sí se hizo fue un fenómeno juvenil. Claro, es que era total. Era un fenómeno juvenil. Y contracultura. Tal cual como lo vemos hoy en día cuando nos generan un BTS, cuando nos generan un Olivia Rodrigo, cuando en el 2000 nos generan un Aurel Lavin, cuando nos mostraban unas bandas de new metal. El mismo ejercicio llevado al rock and roll que tantos aman y defienden hoy día como lo mejor que se ha hecho en la historia. No creo. Ah, bueno. Pero es que lo que dice Camilo, y seguramente Juan también se conoce la historia, no fue el Nevermind, el álbum que bajó el Dangerous de Michael Jackson de los listados. Claro que sí. El álbum de Black or White que tenía Slash. El mismo fenómeno. Aparece Nevermind y baja al rey de todos. Pero hay que recordar algo. Yo estoy con Camilo en lo de que es una explosión juvenil. Además de la ayuda que le da MTV. MTV le sacó todo el jugo a Smells Like Ten Spirit. Lo puso en alta rotación y en esa época MTV tenía mucho poder. Pero no podemos olvidar que en ese 91 todavía había bandas de rock duro chapaleando, saliendo así a la superficie. En ese año salieron Los Illusions. En ese 1991 salió el No More Tears de Ozzy Osbourne, que funcionó muy bien. En Pantera venía en la cresta de la ola con el Cowboys from Hell. Skid Row publicó Slate to the Grind. Metallica, el negro. El negro. Exactamente. Todavía teníamos protagonistas de la década pasada que eran los que eran. No ese montón de clones que yo mencioné. Pero definitivamente ahí hay una explosión juvenil brutal de toda una generación. Es cierto, es cierto. Metámonos en el punto en el que también estábamos hablando hace un rato. Es que finalmente eran tan virtuosos estos señores o era más la moda. Porque muchos dicen, si el mano se pega a su pepazo, ese mano es lo que todos lo conocemos ahorita. Porque finalmente se vuelven unos mitos. Y Nirvana no hubiera pasado al tercer disco tampoco. Nirvana no aguantaba un cuarto álbum ni abate. Lo que estaba pasando en la banda siendo el Inútero, que fue el tercer álbum de Nirvana, que apareció después del Nevermind, fue el primer número uno de ellos en Inglaterra. Porque el Nevermind no fue número uno en álbumes de estudio de Nirvana en los listados británicos. Pero yo creo que la tensión de todo lo que estaba pasando en la banda, que ellos se querían y mucho y todo el tema, pero yo no siento que Nirvana hubiera pasado el tercer álbum. Incluso si él hubiera seguido vivo. Yo tengo un tema importante. Aquí hay que sacar de la ecuación o del enunciado la palabra mundo. Porque el grunge y el fenómeno alternativo no gustó sino en Estados Unidos y Latinoamérica. En Europa eso no funcionó. En Europa no le copiaban. No, cero. En Europa el movimiento juvenil era el Britpop que estaban haciendo en el arranque de los 90. Para los que no saben, el Britpop es como Oasis, Blur. Blur, todo eso. De la misma forma en que esas bandas no pegaron en Estados Unidos. Pero sí pegaron un poquito más de lo que pegó al revés. Pero Juan, Reading and Leeds, Nirvana, ese show es legendario. Año 92. Pegaron un poquito, pero así que uno diga que el movimiento se copió de un lado del otro. Y el Incepticide, entonces, ¿ese álbum qué? Eso es B-Sides. Esos son demos, B-Sides. Eso no es un álbum de estudio propiamente dicho. Que uno diga que la banda se metió y grabó y no sé qué. Incepticide es B-Sides y demos y otras cosas. Álbumes de estudio, Nirvana realmente tiene tres discos. Bleach, Nevermind y Neutral. Que es uno de los ingredientes, bueno, pesa mucho la muerte del pulpo, es cierto. Pero es uno de los elementos, pero yo lo digo con cariño. Es uno de los elementos que para mí hacen que Nirvana sea una gran banda. Tres álbumes y todavía hablamos de ellos. Y dentro de 30 años la gente va a hacer más homenajes de Nevermind. Eso no lo logra cualquier banda, eso lo logra una gran banda. Pero bueno, ¿virtuosos o no? No. Para mí, virtuosos en sus limitaciones. Uy, eso está... Eso es una traducción de hicieron lo que mejor pudieron. Y lo hicieron muy bien. Eso es, profe, póngame tres que lo imagino. Siéntese usted a escuchar el Nevermind y piensa que eran tres manes metidos en un estudio haciendo todo eso. A mí me parece que ahí hay algo virtuosismo. Lo que pasa es que no es el virtuosismo de esas bandas ochenteras que son... Sino que es otra visión de la música. Y quién lo mencionó porque yo le iba a comparar con el año 78. También se metieron tres peludos al estudio y salió el primer álbum de Van Halen. Que ese sí está lleno de virtuosismo. Pero yo lo que veo es un grupo de músicos liderados por un tipo muy brillante. A mí me parece muy brillante porque él armó su banda dependiendo del aburrimiento que tenía toda esa generación. Yo creo que ese man hasta vio haber hecho un estudio de mercadeo él solo. Salió a las calles, a los bares, fue a las emisoras. ¿Cuál es el bajista más triste de la ciudad? Cris Bobocelli, ¿qué se me sirve? Venga, pero tuvo cinco bateristas, el hijo de madre. Era muy cansado también con la batería. Y pudo haber hecho una pregunta en sus conciertos. ¿Usted que está mamado? Y todos esos pelados con la camiseta cuadros o la camisa cuadros... ¿De qué es? ...de peluches, de pedas. Hubieran dicho, estamos mamados de esa banda de los 80. ¿De qué es? ¿De Cansan Cruces? Cogió todo ese tedio y montó su propia banda. Yo voy a dar mi opinión. A mí no me pagan virtuosos. Ninguno. Es más, a mí Growth me parece un baterista promedio. ¡Uh! Sí, Dave Growth me parece un baterista promedio. No me parece del otro mundo. Pero sí me parecen muy inteligentes en el concepto que crearon. Eso sí. Y voy a decir una cosa que me puede generar algo de enemigos. Pero igual hay que decirle, aquí hablamos con la verdad. A mí me indigna cuando meten al Curco en los listados de los mejores guitarristas. Sabía. Lo sabía. No me jodan. No me jodan. Pero meten a Lennon. Lennon tampoco era un guitarrista brillante. Y tampoco era un gran guitarrista. También digo, no me jodan. Ah, pero listo, listo, listo. No, sí, déjenmelo ahí. Y a mí me... O sea, cosas que me joden ahora desde la opinión de Juan. Hay que hacer una sección con eso. Pero a mí me jode que sigan diciendo que son pioneros de un género que no se inventaron ellos, que ya venía trabajando en Seattle de una forma distinta. Pero a veces el que pega más duro... Pega mejor. Es el que cuenta la historia. Es el que... No, pero el que cuenta la historia se murió, se mató. Ya no la cuenta. El que cuenta la historia se metió su casa. ¿Alguna vez le oí a un colega nuestro decir al aire Nirvana y el grunge, la banda y el movimiento que pusieron a Seattle en el mapa? Eso es más mentiras que un berraco. Jimmy Hendrix. Hendrix era de Seattle. Sí, claro. ¿Quién es el hijo... Era de Seattle. ¿Quién es el hijo pródigo de Seattle? Considerando que tanto Jimi Hendrix, que revolucionó la forma de tocar guitarra, es de allá, pero se hizo popular en el Reino Unido, o Kurt Cobain, que es la figura icónica del sonido de la ciudad y del grunge a nivel mundial. ¿Quién es el hijo pródigo de Seattle para usted? ¿Hijo pródigo? Pródigo de Seattle. La ciudad con un estilo musical reconocido a nivel mundial. ¿Cuál de los dos? ¿El hijo pródigo no es que se va y que no lo quiere? No. No, Hendrix, Hendrix, Hendrix. ¿Para usted? Hendrix. Hendrix, yo le digo Hendrix. No, Corco está más cercano. Yo creo que Corco está más cercano. Ahora, Hendrix no sacó también solo tres, cuatro discos. No más, exactamente. ¿Esas bandas también? Hendrix hizo tres, cuatro álbumes nada más. Claro, los dos duraron cinco años, los Beatles duraron solo siete. Una de las cosas así es que nosotros estamos viendo de generaciones o de bandas que... Por eso seguramente, si nosotros hubiéramos hecho Rock Show en radio menos tiempo, seguro que seríamos leyendas o algo así. Esto es The Rock Show TV, una conversación muy ñoña de música del Planeta Rock. ¿Noño por mí? No, Fofu. Sería Fofu. ¿Y por mí? No, sería sin cejas. Hay que hacerlo. No olvido irnos, 97.9 FM en Bogotá, 102.3 FM en la ciudad de Medellín, radioactivo.com y obviamente nuestro canal de YouTube, se suscriben ahí rapidito en Radioactiva Colón. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.